De la nanogenaria Concepción Picarelli, socia histórica del club aurinegro, a Alessandra Marzukevich, responsable de la sección femenina e hija de Ladislado Marzukevich, el mejor portero del fútbol uruguayo, 11 mujeres saltaron a la cancha de Peñarol para hacer historia. En una tarde soleada del verano de Montevideo, sobre el césped del Estadio Campeón del Siglo, 10 mujeres vinculadas de diferentes maneras a la entidad carbonera celebraron la primera sesión íntegramente femenina de un consejo directivo del balompié local. En un gesto simbólico del nuevo mandatario aurinegro Ignacio Ruglio, pero también un primer paso hacia la creación de una secretaría de género en el club, al frente de todas ellas, actuó como presidenta suplente la licenciada en nutrición Patricia López, de solo 33 años, y quien está relacionada con las categorías formativas de Peñarol. Es realmente muy emocionante, es un honor, como te decía hoy, que me hayan dado esta oportunidad, no que me hayan dado la oportunidad, sino que hayan pensado en mí con tantos años de trabajo dentro del club y que me he formado también para lograr esto. En un país en el que dos mujeres, Graciela Castro e Isabel Peña, presidieron en el pasado Cerro y Rampla Junior respectivamente, y en el que solo una mujer, Andrea Lanfranco, figura en el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la convocatoria de esta sesión especial, pone en el foco un problema generalizado, la ausencia de mujeres en la gestión deportiva. A este momento histórico acudieron como invitadas de excepción dos de las mujeres más relevantes del panorama político de Uruguay, la vicepresidenta del país Beatriz Argimón y la intendenta de Montevideo Carolina Cose. Argimón, que fue obsequiada con una camiseta con el número 1891, año de la fundación de Peñarol, reconoció que este evento es el inicio de un camino bien interesante y que no tiene retorno. Para mí es un día histórico, no dudo en catalogarlo así, y vuelvo a decir, se trata de un gesto muy importante, que no puede quedarse en el gesto, tiene que seguir en términos de seguir abriéndose espacios porque el fútbol femenino fue una realidad antes que la dirigencia de los partidos importantes o de la mayoría de los partidos importantes y de la propia AUF tuviera su lugar. Todavía falta conquistar espacios, pero es un hecho que no tiene retorno. Por su parte, Cose, que recibió una camiseta con el número 1, consideró este consejo como un gesto simbólico, pero también con contenido para adelante. Y para mí es un gesto muy interesante para la sociedad uruguaya que uno de los dos clubes de fútbol más importantes del Uruguay tenga este gesto en un ámbito que tradicionalmente se concibe en Uruguay como masculino, de incorporar la política de género con este acto simbólico, pero sé que también tiene contenido porque me han informado que van a crear una comisión de género y demás. Patricia López, presidenta de la sesión, insistió en que este consejo directivo no va a tomar decisiones para las mujeres, sino para Peñarol. Solo un hombre pisó esta tarde el césped del campeón del siglo, otra figura emblemática del fútbol uruguayo, Pablo Benguechea, ahora director deportivo del Club Aurinegro, un deportista histórico para una tarde histórica.